Ya es el segundo episodio, recordar que estamos en su programa Vitamina C A Plus o más, no menos porque aquí no hablamos de menos energía sino más, es inyectarlos de toda esa buena vibra, todo lo que tenemos cada uno de nosotros, estos conductores que estamos aquí hoy en este programa, insisto en este segundo episodio, tenemos un tema súper interesante, crecimiento personal, pero bueno, yo lo saludo, mando 23, aquí está y voy a dejar que se presente mi colega, mi co-host, lo que ustedes quieran llamarle, pero trae toda la pila, bueno ya se estaba durmiendo, la tuve que sacar de urgencia de donde estaba, pero está aquí obviamente lista para grabar con nosotros y obviamente nuestro programa aquí está, la saludo con mucho gusto la señorita Carlota Kun, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cuál durmiendo? No me andes haciendo mala fama, despiertos en la noche. Ah, perdón, perdón. Y yo aquí a las nueve ya durmiéndome. Se me hace fácil, disculpe usted, y ya te estoy hablando de usted, o sea como si fueras más grande, el más grande aquí soy yo, de edad, de edad, por supuesto. Se me hace fácil Carlota, es que cuando uno va creciendo, insisto, pues igual, eso se me hace fácil, pero gracias obviamente por compartir otra vez el micrófono, nuestro, nuestro programa, nuestro, ¿cómo podemos decir? Bendición, criatura, no, no, se escucha feo, se escucha feo, ¿no? Pero seguramente vamos a platicar de este tema, insisto, que tiene muchas aristas, muchos, muchos temas y mucha, mucha profundidad. Yo vengo con todo, yo sé que tú también, así que pues comencemos por lo que tiene que ser. ¿Qué te suena a ti, Carlota? Cuando te dicen la palabra crecimiento. Obviamente te puede crecer muchas cosas, te puede crecer, puede crecer a veces, pues el tema de una relación, de amistad, puede crecer una relación deportiva. Para mí, yo te lo digo tal cual, y crecer a veces tiene el pro y el contra. El pro, dices, bueno, estoy evolucionando, estoy haciendo cosas diferentes, pero también a veces es como un estancamiento, porque dices, ya no creo, ya no crezco más, ya no sé para dónde hacerme, pero eso es desde mi perspectiva, yo te quiero escuchar a ti, porque parece que no te ha dejado hablar, así que adelante. Andas bien platicador esta noche, me da gusto. Sí, un poquito. Sí, es un tema apasionante, la verdad, del crecimiento. Yo, lo que veo y lo que, cuando a mí me dicen crecer, yo me imagino, a ver, si todos se ponen 10 segundos a imaginar una vasija o una botella o algo que le entre agua o lo que sea, para mí el crecer es expandir la capacidad de recibir, sea agua, sea energía, sea lo que sea. O sea, para mí el crecer es como sumar, es como expandirse. Siento que ese es el crecimiento, la capacidad de dar y recibir más. Es como una tarjeta de crédito. Entre más creces, entre más le metes, más saldo tienes para gastar. Sí, es peligroso, es peligroso y yo no se confiaría a nadie más. Es débito, es débito. Sí, sí, no, 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 no estamos haciendo propaganda a nadie aquí, pero sí, es peligroso darle una tarjeta de crédito a alguien, alguien, nada más, no voy a decir nombres. Imagínate que se vaya de viaje, no sé dónde, que tenga una hermana gemela y le enviemos a París. Vamos a acabar en drogados toda la vida. Pero, bueno, son las cosas que uno a veces tiene también, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo te quiero preguntar y aprovechando esto que estás comentando, ¿ese crecimiento aplica realmente a nivel personal? Porque pues es una cuestión que de pronto, no sé, pudiera ser. Ya hablamos específicamente situaciones muy de la vida cotidiana, incluso también la cuenta bancaria puede crecer y otras cosas en términos monetarios. Pero, ¿qué es o cómo se traslada a la persona, Carlota? O sea, no sé, obviamente, ¿qué opinas acerca de eso? Pues, bueno, justamente, justamente como una tarjeta de crédito, es cada área de tu vida, ¿no? Entre más trabajas tu autoestima, más crece. Entre más trabajas tu trabajo, pues, crece. Entre más trabajas tus músculos, más crece. Y yo veo el crecimiento como un músculo, y no estoy hablando de bíceps o tríceps, estoy hablando de el músculo de la felicidad. Entre más trabajas tu músculo de la felicidad, más feliz vas a ser. Creo que el crecimiento viene desde la constancia, la perseverancia, de mirar, observar y mejorar ese algo a cómo te hace sentir bien a ti. Porque nos enseñan, ¿no?, que para crecer tenemos que ser exitosos. Y el éxito parece que es un lugar, ¿no? Es un reloj, que es así. Pero no, el crecer es invertir energía en aquello que a ti te hace irradiar tu luz. La luz. La luz. La luz que ilumina nuestro camino. Es poética. No, no, no. Es el personal. Sí, no, claro, claro. El autoconocimiento de uno. Estoy totalmente de acuerdo. Porque entre más te conoces, pues más puedes crecer. Entre más te observas, más puedes crecer. Entre más te autoconoces, más puedes, no me encanta esta palabra, pero puedes controlarte. Y no hablo de control, de no hago, sí hago, de meterte una caja. Sino de decisión, ¿no? De autorregulación. Pero, ¿sabes algo? Yo creo que de todo esto no es que te vaya a contrapuntear, pero no estamos aquí en un papel de crecer, de crecer, porque no es el punto. Pero complementando, y voy a sacar a colación otros ejemplos, el tema de crecimiento. Fíjate, yo creo que, también bien lo dices, el éxito pareciera que es como un lugar, es como si una parada de autobús. Y pareciera que eso es una expectativa falsa o no, pero es una expectativa que nos va a dar ese crecimiento. Pero, ¿sabes algo? También yo diría muchas veces que cuando uno es niño, pues bueno, siempre ves a alguien de una mayor estatura y ahí también se refleja eso, ¿no? Es decir, yo quiero crecer algún día y ser como esa persona. Pero yo creo que hay que entender también eso a nivel personal. Muchas veces el crecer como persona, pues cada uno tenemos nuestra historia. Yo te comparto, creo que mucho de lo que a mí me ocurría en su momento, cuando iba creciendo, yo decía, ¿sabes qué? Pues me gustaría ser un deportista profesional. No lo dije abiertamente, y no por miedo, sino porque tal vez, pues era una expectativa, era algo que yo veía que tal vez estaba a la mano. Tal vez no me adentré al 100 y no es que no haya podido crecer precisamente o desarrollar esas habilidades. Pero creo que más bien tenemos también esa ilusión. Pero esa ilusión también alimenta nuestro crecimiento. Ese es mi punto de vista. Ojo, no quiere decir... Claro, desde el crecer viene la admiración. Sí, exacto. La admiración es parte del crecimiento, ¿no? La admiración es el anhelo a lo que aspiras a ser. Y si nos damos cuenta que todos somos uno, ¿no? Cuando tú aspiras o admiras algo o alguien, es porque estás viéndote reflejado tus capacidades, tu luminosidad en esa otra persona. No lo admiras por el dinero que tiene, no lo admiras porque te ves reflejado en esa persona. Claro, todos aspiramos a una mejor situación física, económica, emocional. Pero es el reflejo. Así como lo que te choca, lo que te checa, también al contrario. Y claro, todo eso a lo que aspiras a ser desde niño y yo, ¿no? Que es de lo que hablas. Así es. A crecer de estatura, a crecer como persona, a ser famoso, lo que sea. Claro que tiene muchísimo que ver con el crecimiento personal. Y por supuesto que te va a ayudar en ese crecimiento personal el aspirar a ser como una persona. ¿Por qué? Porque te va a llevar a cambiar ciertos hábitos, porque sabes que si no los cambias, ¿no? O que si no empiezas a hacer ciertas cosas o dejas de hacer ciertas otras, no vas a poder llegar a ser como esa persona. Y cuando empiezo a entender eso, se le llama madurar emocionalmente, ¿no? El entender que renuncio hoy a esto para obtener esto otro. Porque crecimiento personal no solamente es hacer OM y saludos heridas, que es muy bonito. No, 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 sí, sí. Es real. Pero creo que se ha entendido muy mal, ¿no? Esta parte del espiritualismo con... ¡Qué flojera, güey! Pues qué hueva, este... Estar haciendo OM todo el día y yo no quiero hacer eso, ¿sabes? Yo quiero, pues, divertirme. Todo el mundo aspira y quiere ser más y quiere crecer y bla, bla. Pero no nos estamos dando cuenta que ese crecimiento personal es lo que necesitas para tener esos millones, para tener esos viajes, para lo que sea. Así es. Entonces, pues sí. Sí, claro que aspirar y admirar te lleva a tu crecimiento personal, por supuesto. Ahora, lo que estás comentando y a lo mejor probablemente ya tocaste de ese punto, pero te quería preguntar. Esa cuestión de lo que estamos recién comentando, de la admiración, del anhelo, ¿crecer duele, Carlota? O sea, me refiero a que sí, hay sacrificios durante el proceso, pero la pregunta aquí, tal vez, obviamente la lanzamos al público, porque, como siempre, no tenemos la verdad absoluta y siempre lo dejaremos en claro. Somos una experiencia de dos personas que estamos aquí platicando, pero, ¿crecer duele, Carlota? Es decir, ¿en algún momento pensaste, no sé, algo, alguna experiencia que dices, entonces, tuve que dejar esto, me dolió en el momento, pero hoy por hoy, como también decías, bien apuntabas, la madurez emocional, ¿pero duele realmente esa parte? O sea, ¿es necesario el dolor para realmente crecer? Mira, mucha gente dice que sí. Yo he aprendido con el tiempo que el crecer viene mucho de la disolución del ego. Entonces, hay dos formas de experimentar el dolor. O lo experimenta tu ego o lo experimentas tú. ¿A qué me refiero? ¿Cómo crecer sin que duela? Ah, caray, ¿es un truco de magia? ¿O hay que te hablar tan tánico? Pues sí, porque existe el dolor a largo plazo y el dolor temporal. El dolor temporal va a ser el que tú vas a hacer que tu doble, que es tu ego, ¿no? Experimente. ¿Cómo? Pues tal vez yo renuncio hoy a comerme ese brownie, ¿no? Porque quiero invertir en mi salud o porque quiero invertir en un físico porque quiero modelar o porque tengo que invertir en mi salud porque ya me dijeron el doctor o lo que sea. Y tu ego es el que va a sufrir por no comerse el brownie, realmente. No tú. Tú estás creciendo. Tú estás forjando un carácter fuerte, ¿no? Un carácter de decisión, un carácter de salud, de amor propio, donde tu autoestima sabe que cuenta contigo para que tú hagas aquellas cosas que te benefician. Entonces, duele porque es incómodo. Es incómodo decirle al ego, hey, no voy a caer en tu tentación. Pero cuando no hacemos eso, ¿no? Y realmente ahí no te está doliendo a ti, le está doliendo a tu ego, pero no te está doliendo a ti. Cuando no podemos hacer eso, sí duele. ¿Por qué? Porque la vida te habla, te grita o te manda. Y... Qué fuerte, qué fuerte, barajéamela despacio, o sea, pero sí, sí es verdad, es verdad, no creas que estoy aquí pasmado, estoy pasmado porque obviamente, claro, estamos aquí platicando, pero, glota, invítame un café de perdido con esas tres cosas. No, no, adelante, adelante. Entonces, cuando la vida te habla una vez, ¿no? Te está diciendo, hey, es por aquí o no, no es por acá, ¿no? Y no, no la escuchas, pues luego te lo va a gritar y luego te va a dar uno que otro golpe y si no te va a matar. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando duele es cuando empiezas a generar así como un crédito de crecimiento, ¿no? De lo que hablaba hace rato. Así es. Empiezas a crear también un crédito de dolor. Entonces, entre más aguantas tú el dolor, más dolor vas a ser capaz de tener. Así como eres más capaz de darnos amor, igual eres más capaz de recibir más dolor. Y ahí es cuando empiezas a doler porque las experiencias de tu vida, porque te empiezas a vivir como víctima, porque entonces empiezas a decrecer. Entonces, tu poder está en es que él me hizo entonces por eso y así. Porque el crecimiento es el empoderamiento de ti mismo. El crecimiento es tu autoestima. El crecimiento va de la mano con el poder dar más, ser más libre. Y el de crecer pues va con todo lo que te ha ido. Entonces, claro que duele porque te vuelves una persona egoísta. Claro que duele si no creces, si no creces, ¿no? Porque te vuelves una persona arrogante, mentirosa, lo que sea. Y momento que decides crecer, todo eso que está abajo empieza a salir, ¿no? Como decía mi papá o mi abuelo, el diablo hace las ollas pero no las tapaderas. y cuando no hay tapaderas empieza a salir toda la porquería y ahí es cuando realmente duele porque tienes que afrontar la realidad. Así es. Entonces, no, no es necesario si tú haces el trabajo desde un principio, si no dejas llegar a un fondo. Pero mucha gente también confunde, creo, y esto es importante, la incomodidad con el dolor. en vez de con la emoción. ¿Por qué nos conectamos con cosas negativas? ¿Por qué es que yo tengo que cambiar esto y entonces me va a doler porque ya no puedo comer brownies y ahora tengo que ir al gimnasio y entonces ya no puedo no sé qué y qué hueva? ¿Por qué no me emociona el cambio? ¿Por qué me asusta? Es una decisión. Entonces, duele depende de dónde lo veas. Y claro, yo mi crecimiento, por ejemplo, al principio fue muy doloroso porque fue verme a mí, fue ver mis verdades, fue aceptar la realidad, fue ver mi vida, ¿no? Y me dolió al principio. Ya ahorita, hoy en día, cuando veo algo que no me gusta de mí, cuando sé que tengo que crecer en algo, cuando tengo que aceptar algo, cuando veo que no estoy transformando ciertas cosas, con mucho amor me digo a mí misma, agárrate los huevos, quítate la hueva, ponte a crecer, ¿no? Ya sé que va a ser incómodo, ya sé que tienes que hacer cosas diferentes, ya sé que tienes que empezar a hacer unas cosas, tienes que dejar de hacer otras, pero ya lo veo como plantar semillas, ¿no? Sí, sí, y yo no sé construir en un día. No, 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 pero, ¿sabes? Ese es un punto importantísimo, también, creo que las relaciones humanas y creo que tratando de englobar todo esto que bien comentas y obviamente la gente, insisto, nos podrá compartir sus comentarios también, en un momento dado, yo creo que, ¿sabes algo ese tema de las semillas? A mí me parece fascinante, yo voy a hacer una analogía y si me lo permites, creo que también las relaciones de amistad, muchas veces, dejamos crecer, a veces lo negativo, como bien también comentas, pero al final del día, sea que la persona o no realmente aprecie la plantita que dejaste ahí en el jardín, algo debes dejar crecer en las personas también, ¿no? Y eso a veces queremos, y me ha pasado, lo digo también sin pena, el que a lo mejor quisiera controlar todas las plantas, todas las semillas, para hacerlas crecer de un día a otro, dice que no va a pasar, sino que tengo que trabajarlo, tengo que esmerarme, no esmerar en que esas personas o no vengan a mí, sino obviamente me sirve a mí de experiencia, de forjar un carácter, como también yo creo que todo suma y nada resta, pero lo que te quiero dar a entender es que las relaciones también se pueden hacer crecer para bien o para mal, obviamente está en la decisión de nosotros, evidentemente, siempre que vaya fin a todo esto y lo voy a poner en el ejemplo más práctico entre tú y yo, somos dos personas que están a distancia, pero que de una u otra manera nos hemos conectado, hay una semilla de por medio y esa semilla hoy por hoy se está fructificando y es no necesariamente el programa, pero sabemos que va creciendo, va en ascenso y eso también hay que decirle a la gente, es un ejemplo básico que te estoy poniendo, pero que también nos da para reflexionar en ese punto me parece. Guau, me acabas de dar así justo, justo, justo donde, donde me, ya sabes, la vida justamente habla. Así es. Y le acabas de dar algo que justamente yo estoy trabajando y les comparto, ¿no? Justamente todo este cuestionamiento, ¿no? De ¿qué estoy haciendo crecer? Si está creciendo, si no está creciendo, ¿saben? Esta parte que dices, creo que es bellísima y tienes toda la razón del mundo en ese sentido, porque sí, las relaciones crecen para bien o para mal y ojo, porque también esas semillas son las que te van a dar de comer mañana, ¿no? Y entre más agüita leches, sea para bien o para mal, pues más comida nutritiva o o porquería vas a tener en tu vida. Entonces, pues, tú usaste una palabra que me encantó que fue permites y pues sí, entre más lo permites, ¿no? Sea bueno o sea malo, pues más lo vas a tener en tu vida. Y mando, en este momento sí me acabas de dar y donde me tenías que dar. Bueno, no sé, no era la intención, pero caray, pues básicamente como un boxeador estamos en el mismo ring, obviamente no siendo rivales, si esto somos equipo, pero pues también lo confieso, creo que otra vez producto de tal vez mi necesidad de hacer crecer esto porque confiaba y veía en ti algo, un potencial enorme, que lo veo, obviamente no tenemos el gusto todavía de coincidir, pero al final del día estamos en este momento, en este lugar, creciendo, cada quien en lo suyo y bueno, es una reflexión interesante que merece, que obviamente la gente lo aprecie y lo escuche y claro, otra vez, encantadísimo de compartir este programa contigo, vienen muchas cosas más, no estamos despidiendo el programa, ojo, todavía nos queda tiempo aire, así que no se vaya a ningún lado, pero Carlota, no sé si te di en el clavo, pero solamente te di o te di las palabras necesarias que tenían que ser tal vez y tú también me estás compartiendo o dando algo a cambio y también sabes algo y me gustaría obviamente ya poder también ir redondeando también a este programa, yo creo que mucho también tiene que ver qué es lo que realmente doy a cambio, es decir, a veces creo que nos fascina mucho el tema de crecimiento, conforme vas haciendo los contactos, las personas que se van cruzando en tu camino, muchas veces vamos actuando y yo, yo actúo en función de doy lo mejor de mí porque así lo creo y porque sé que tengo una visión de que crezca algo o produzca algo y si no, bueno, también no puedes atenerte a que crezca como lo hemos mencionado en todo este episodio, pero sabes, yo creo que al final no hay mejor cosa que alguien te recuerde por aquello que hiciste cambiar o crecer o inspirar, que es lo que también hablamos, el anhelo, la inspiración, el modelo a seguir, creo que no hay mejor cosa que eso o acuñado a un crecimiento personal de esa persona que tal vez incluiste, pues para mí esa es mi reflexión final de esto, el dejar un crecimiento en algo a esas personas desde mi punto de vista con eso me quedo pero a este tema seguramente mucho de qué hablar y horas y horas y no te quiero hacer llorar porque capaz que te estoy dando más en el clavo. No, 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 me encanta de hecho yo creo que mi reflexión justo va de la mano mucho con lo que dices que chistosamente hoy lo comentaba con dos amigas esta parte del crecimiento es esta parte que tú dices del dar y recibir para que algo crezca sea una relación o sea algo en tu vida ¿no? siempre tienes que dar un poquito más de lo que diste o lo que recibiste la última vez ¿por qué? porque si tú das a la par ¿no? pues ahí se queda se estanca lo que tú decías hace rato entonces cualquier cosa ¿no? en esta vida a la que le quieran echar ganas recuerden que cada día es un poquito más porque si no se vuelve cómodo y acuérdense que el crecimiento viene con la incomodidad no con la comodidad entonces hay veces donde no le quieres mandar ese mensaje a esa persona porque quieres que esta persona te lo mande eso es ego da un poquito más hay veces donde no quieres hacer esa última repetición en el gimnasio si no quieres hacer una más haz tres más porque siempre necesitamos dar ese poquito más para que entonces tengamos más crédito en nuestras tarjetas totalmente de acuerdo y me encantó también esa reflexión también le diste al clavo así que estamos totalmente sintonizados y obviamente con la pila en todo lo que da obviamente en esta noche de viernes que habitualmente se estará aclarando ya el punto se graba obviamente y después lo estarán publicando en distintas plataformas en Instagram Spotify no se lo pueden perder porque hablamos desde el corazón no hablamos desde cualquier otra óptica visión ideología habla prácticamente no el ego de Carlota o el ego de Mando sino hablamos dos personas que intentan aportar algo a sus vidas y Carlota otra vez gracias y recuerden a la gente de tu Instagram porque sé de bien a bien que estás 24 7 eso me contaron y yo hice mi tarea ahí ando ahí ando echándole echándole porras a todo mi público querido hermoso este todos los días subiendo ahí contenido contenido motivacional de repente una cosa chistosa con las coletas bien altas las metas más altas y pues nada que tengan un bonito inicio de semana yo sé que para mí es viernes pero sé que vas a estar escuchando esto un lunes que es mi día favorito entonces gran inicio de semana a todos inviértanle muchas tarjetas que tenemos una sola vida y hay que vivirla segonamente excelente pues gracias nuevamente público y este ha sido su programa vitamina C A más muchísimas gracias muy buenas gracias